Las recetas de hoy son unos ricos corazones de turrón de chocolate y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo 400 gramos de turrón de chocolate de este crujiente, dos pastillas, dos cucharadas de coñac, esto es para hacer los corazones y luego para la cobertura tengo una pastilla de chocolate fondant, 200 gramos de chocolate para postre, 50 gramos de manteca, esta es manteca de cerdo, se puede utilizar también mantequilla si se desea y luego perla de azúcar para decorar, solamente estos 5 ingredientes son los que voy a utilizar para hacer estos ricos corazones. Empiezo por poner el chocolate en un cazo, esto lo pondré al baño María para que se derrita y no se me agarre en el cazo. Mirad, ya tengo el chocolate, no es necesario partirlo más puesto que esto ahora con la calor se derrite y es mucho más cómodo, se le pone por encima el coñal y nos vamos al fuego a ponerlo al baño María. Pues ya tengo un cazo con agua caliente y ya pongo este cazo dentro del otro, así y esperad que con el calor se vaya derritiendo y cuando se derrita mientras tanto prepararé unos moldes que tengo de silicona para rellenarlos. Pues ya está el turrón como se ve, está todo roto, se ha disuelto y en este punto no lo dejo que se haga más líquido, entonces cojo ya y empiezo a rellenar los moldes. De líquido solamente lleva las dos cucharadas de licor de coñac nada más, me lo paso para que no se me endurezca con el mismo cazo y ya encima la mesa y empiezo ya a rellenar los moldes. Pues ya tengo el turrón ya preparado y aquí he preparado unos moldes, unos grandes y varios pequeños para rellenar. Esto se va aplastando, después se le dará un golpe para que ya se quede con la forma. Esto como digo se llena el grande grande y los pequeños. Pues ya los tengo llenos, me han salido 12 pequeños y uno grande con estas cantidades. Estoy aquí dándole la forma para que no la pierda porque la silicona si no se agranda, que tenga la forma de corazón y mirad como queda. Esto es conveniente también de darle algún golpe para que queden bien hasta el fondo y ya el siguiente paso es cogerlo y ahora cuando se enfríe ponerlo en el frigorífico hasta que endurezca y ya cuando lo endurezca lo pasaré luego por la cobertura. A ser silicona no le he tenido que poner a morder ni aceite ni mantequilla ni aceite ni nada de eso porque esto se despega perfectamente. Así que ahora lo dejo que se enfríe y después para que endurezca en el frigorífico. He tenido en el frigorífico los corazones hasta que se han endurecido, al ponerle los moldes de silicona como se ve, no lleva nada por abajo para que no se pegue y ha salido fácilmente, solamente hay que hacer como se ve, despegarlo y sale estupendamente. Mirad lo bien que queda, lo limpio que se quedan, los moldes y todo. Ya tenemos los corazones preparados y el siguiente paso ahora es preparar la cobertura. Dejamos los corazones reservados, pongo la manteca en un cazo, el chocolate y como siempre me gusta hacerlo al baño maría para que no se me pegue el cazo y así se disuelve estupendamente. Pues ya tengo el cazo dentro de otro cazo con agua caliente hasta que el chocolate se derrita con la manteca. El chocolate ya se ha hecho líquido, la manteca aparte de que le hace que la textura luego del chocolate esté más blanda, no esté tan duro, le da también como se ve brillo y queda estupenda. Ya como he dicho, manteca anteriormente o mantequilla, margarina no caliente. Y como me gusta hacerlo todo tipo casero, aquí tengo la bandeja del horno, la rejilla del horno con un papel para que las cotas que caigan, caigan en el papel y luego es más rápido de fregarlo y entonces estoy esperando a que el chocolate se quede un poco templado para que ya endurezca un poco y no esté muy líquido a la hora de pasarlo por el chocolate, los corazones de turrón. Espero un poco y empiezo enseguida a pasarlo. Luego se meten escasos, lo cogemos y ya se pone sobre la rejilla, así. Luego ya se pone sobre la rejilla, así. Cuando el chocolate esté, como he dicho, tibio. Ponemos así una bola de perlas de azúcar, así más o menos será como lo hago toda. Pues yo lo he cubierto con el chocolate, con la cobertura, le he puesto las perlas de azúcar y ahora a continuación hay que dejarlo enfriar que endurezca y ya después cuando endurezca ya se pondrá en una bandeja de servir. Pues ya he endurecido la cobertura de chocolate y aquí he puesto unos pocos para que se vean como quedan. Esto es fácil, como se ha visto, teniendo unas pastillas de turrón de chocolate podéis hacer unos ricos corazones de turrón. Ya sabéis, ya sabéis, esto está riquísimo. He cogido, le he puesto las perlas y aquí he hecho un poco de glasa con azúcar, 50 gramos de azúcar glas y una cucharada grande de leche caliente. Probadlo, espero que os guste y como siempre quiero daros las gracias por verme. Y quedan finalizados estos ricos corazones de turrón de chocolate. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!